¿Llegabas tú? Hemos perdido muchas veces la conciencia de que somos un don, porque ahora todo se compra y todo se vende cuando somos grandes. Hay poca gratuidad. Ah, bueno, muchas gracias por este gesto de amiga y hermana. Esta lana choca un poco contra el hecho de que a veces hemos sido criados así. Quizás tú no. Te quiero si te portas bien. Y demasiadas veces esa mala concepción se nos ha colado incluso en ambientes educativos. Te quiero si te portas bien. Queridos amigos, Dios no es así. Dios nos quiere primero. Nos quiere no porque nos portemos bien. Y esta fue la gran pelea de San Pablo que recoge en las cartas de Gálatas, de Efesios, Romanos, contra los que decían que el amor, el cariño de Dios, la gracia de Dios, se le daba al que cumplía con la ley de Dios. Y San Pablo dice, no, no, Dios nos amó primero cuando todavía no lo merecíamos. Nunca lo merecemos. ¿Quién puede merecer a Dios? Yo te digo estas cosas porque quizás también en tu vida muchas veces no fuiste querido y querida, sino ganándotelo con logros. Dios, y lo que yo te quiero hoy decir es, tú vales antes que tus logros. Dios no te quiere por tus logros. Te quiere porque te quiere. Nosotros nos llenamos la boca a los olecianos con esa frase de Juan Bosco. Me basta que sean jóvenes para que los quiera. Pero muchas veces solamente queremos a los que están con nosotros. Esta gratuidad es la que simboliza la lana blanca. Por eso, la primera canción que te propongo es una canción que también quiero mucho, que hizo Camino también, y se llama Lo bueno que hay en vos, lo bueno que hay en ti. Hay demasiados chicos y chicas a las que nadie le dice lo bueno que hay en ellos. Lo bueno que hay en ti no es que me ayudas en mi grupo. Lo bueno que hay en ti no es que eres voluntario, pastoralista o cura. Lo bueno que hay en ti es algo mucho más profundo. Que encuentren y tomen lo bueno que hay en vos, lo bueno que hay en vos. Ese milagro único que sos, misterio que hay en vos. Tu manantial que nos fluye desde Dios. Lo bueno que hay en vos, que a veces es tan culto para vos. Lo hermoso que hay en vos, deja que tomen lo bueno que hay en vos. No hay nada digno de ser amado en mí, amnesia autodestructible. Que el amor y la memoria podrán curar, memoria de tantos bienes. Amor que se alegre y comparte la vida que hay, lo bueno que hay en vos. Ese milagro único que sos, misterio que hay en vos. Tu manantial que nos fluye desde Dios. Lo bueno que hay en vos, que a veces está oculto para vos. Lo hermoso que hay en vos, deja que tomen lo bueno que hay en vos. Lo bueno que hay en vos, lo bueno que hay en vos. Vamos a practicar este estribillo y se lo vamos a cantar a muchos chicos y chicas que se sienten menos de lo que son. Que hoy ahogarán su falta de autoestima tomando mucho alcohol. o enredándose en relaciones que nos destruyen, porque todavía no saben lo grandes que son. Cantamos el estribillo y lo mandamos a ellos. Lo bueno que hay en vos, ese milagro único que sos, misterio que hay en vos. Tu manantial que nos fluye desde Dios. Lo bueno que hay en vos, que a veces está oculto para vos. Lo hermoso que hay en vos, deja que tomen lo bueno que hay en vos. Lo bueno que hay en vos, lo bueno que hay en cada cual, en mí y en vos. Si quieren canten conmigo la última parte, donde nos ponemos desde el lugar del que quieres el espejo de estos manos, para los chicos y las chicas. Cuando esa niebla te pierda, cuando parezca que solo a tu alrededor se alicitó el pesimismo. Y vale muy poco una vida, esa no es un don, déjame ir a tu rescate. Cuando esa nada ahoge tu corazón, sea en mis ojos tu espejo, y vuelvas a ver lo valioso que hay en vos. Lo bueno que hay en vos, ese milagro único que sos, misterio que hay en vos. Tu manantial que nos fluye desde Dios. Lo bueno que hay en vos, que a veces está oculto para vos. Lo hermoso que hay en vos, deja que tomen lo bueno que hay en vos. Lo bueno que hay en vos, lo bueno que hay en cada cual, en mí y en vos. ¿Quiénes te trataron así, ya desde chico, desde chica? ¿Quiénes tuvieron un afecto incondicional contigo? ¿Viste? Cuando vas a trabajar en una cárcel, están las abuelas, las madres, algunas novias, muy poca gente va a visitar a esos muchachos o esas mujeres. Amor incondicional, porque así es el amor de Dios, no es un amor tarifado, no es un amor a cambio de... ¿Quiénes te amaron así a ti? ¿Sabés qué? Necesitamos reencontrar eso para volver a ser así con los jóvenes, para ser más incondicionales. ¿Cuántas veces me pasaba, no? Tal chica, tal chico, se iba en un grupo misionero, después ya nadie los invitaba a un retiro, una charla. ¿Y por qué? Porque habían cometido el horrible delito de empezar a tener hijos. Y ya entonces no eran los chicos que estaban todo el tiempo colaborando, ayudando. Parece que a veces quisiéramos más a los que nos secundan a nosotros. ¿Cómo hacer para que tantos chicos y chicas alejados sientan que el cariño no es para agarrarlos y meterlos en un grupo, sino que los queremos gratis nomás, los queremos porque los queremos, los queremos porque son jóvenes, porque Dios los quiere así. Quizá tu abuelo fue así. Quizá un catequista, una hermana, un amigo. Yo estoy seguro que no delante de todo el mundo desnudas tu intimidad, porque crees que algunos no te querrían tan incondicionalmente. Yo quiero que ahora, tocando esa lana, sepas, Dios teje tu vida con lana blanca. Tú eres un don. Has llegado al mundo para todos nosotros. Quisiéramos tener la misma alegría que cuando eras un bebé y te tuvimos en brazos. Recuperar el sentido de que cada persona es un regalo. Viste que esta canción termina diciendo, sean mis ojos tu espejo. Bueno, naturalmente surgió otra canción, que es así, voy a tener que mirar la letra, que se llama Espejo de tu misterio. Esta canción surgió de la sensación que tenía yo cuando me quedaba escuchando a las personas que vienen a charlar con uno, sobre todo a los jóvenes, mi sensación era, yo lo único que hiciera es ser un espejo de tu grandeza. Porque hay grandeza en todas las personas. A veces, más lastimada, más escondida. Sé un espejo de tu grandeza, nada más. Que tú veas quién eres. No quiero que seas como yo, ni que seas Don Bosco, sino que seas tú. Porque por algo Dios te hizo a ti, te hizo único, única. Yo creo que la Iglesia necesita en este momento, a nivel mundial, volver a decirle a los jóvenes que los queremos incondicionalmente. Y que los queremos no, si se clonan y todos dicen amén al mismo tiempo, y se ponen todos en la misma remera. Basta de uniformar a los jóvenes. Los queremos bien distintos, bien únicos. Y ahí sí vamos a sintonizar con tantas cosas que ellos nos están gritando, con gritos silenciosos en sus tatuajes, con gritos desesperados y con gritos hermosos también en sus manifestaciones culturales. ¿Acaso ustedes no sueñan conmigo un Papa Juan XXIV que venga y la primera encíclica sea jóvenes, la Iglesia nos quiere? Yo sueño con eso. Quisiera ser un espejo que te devuelva tu imagen. Más que tu imagen, más allá de tu imagen, Espejaré la mirada de Dios sobre tu vida. Un santo espejo en mis ojos, mirarte como Dios te mira. Para que sepas, sepas que eres único a espejar y ayudarte a descubrir y aceptar que tú eres único. Creo que Dios está pronunciándote en este momento, Que no se trata de algo que pasó hace tiempo en la noche de tu gestación, Sino que Dios te está creando en este instante. En este instante juzga valiosa tu vida aquí entre nosotros, Para nosotros, junto a nosotros. Quisiera ser un espejo que te devuelva tu imagen. Más que tu imagen, más allá de tu imagen, Espejaré la mirada de Dios sobre tu vida. Un santo espejo, sean mis ojos, mirarte como Dios te mira. Para que sepas, sepas que eres único a espejar y ayudarte a descubrir y aceptar que tú eres único. Así te miro, así te veo, misterio único. Y nadie puede por ti escribir tu guión, nadie puede poseer tu sustancia, Nadie conoce el color de tu esencia, sino tu creador. A nadie le perteneces, sino a ti mismo, y a tu Dios, solo a ti mismo, y a tu Dios. ¿Me ayudas con estribillo? Quisiera ser un espejo que te devuelva tu imagen.